Música Bienvenidos queridos amigos al desarrollo de este video tutorial Quien les habla es la profesora Beatriz Ramos Vera Y esta tarde deseo compartir con ustedes la manera práctica de agregar texto a nuestro video de trabajo Para lo cual iremos a nuestro escritorio y seleccionaremos el icono de nuestro programa Hacemos un doble clic Inmediatamente aparece la ventana en la que vamos a trabajar nuestro proyecto Ya tenemos un archivo preparado Así es que iremos a abrir proyecto Debe salir una ventana emergente Buscamos nuestro proyecto trabajado en la clase anterior Y tenemos acá el que vamos a seleccionar Hacemos un clic y damos en abrir Muy bien Ahora queremos ir poco a poco arreglando nuestro video Desde el menú principal Desde las opciones Título Descripción Y crédito Como leemos acá La opción título nos permite agregar un nuevo título Delante del elemento seleccionado En este caso En nuestro guión gráfico está el inicio Hacemos un clic Y aparece nuestra ventana de trabajo En la que podremos dar título A nuestro video Pondremos Experiencia Laboral Hemos elegido entonces Trabajar en el menú principal La opción título Hacemos un clic en play Para ver como va quedando Muy bien Le acabamos de agregar un título a nuestro video Seguiremos con las opciones de agregar texto Y ahora tenemos descripción Como ustedes se han podido dar cuenta Estaba corriendo nuestro video En esta imagen Al hacer clic en descripción Se ha marcado esta imagen Esta fotografía Y en nuestro sector del monitor Tenemos Que agregar De acuerdo a lo que nos pide Escribe acá el texto Y le pondremos un nombre Trabajo En el IP Cada una de nuestras imágenes Puede tener Estas descripciones Hacemos un play Vamos al menú principal Descripción Nuevamente Como pueden observar Se detiene Y acá nos sale Nuestra barra de trabajo Para escribir El texto Y acá pondremos Trabajando de noche Podríamos realizar Esta operación Con cada una de las imágenes Que tenemos en nuestro guión Gráfico Pero también podemos tomar la decisión De seleccionar Tan solo algunas Escribiremos Mecánica Podemos determinar Entonces Que con la opción De descripción Se podría contar Una historia O hacer un referente Bibliográfico De cada una De nuestras imágenes Nos toca ahora Terminar Con la última opción De texto La cual estamos señalando Y se llama Créditos Dando el término Al mensaje Que deseamos Entregar Con nuestro proyecto Quiere decir Que los créditos Van a pasar A formar parte Del cierre De nuestro video Tendremos acá Que desplegar La opción Créditos Y encontramos Créditos Director Protagonista Ubicación Y si hemos tenido La colaboración De alguna banda sonora Para incluir La música El sonido A nuestro video Realizaremos Entonces El ejemplo práctico Con Director Y como ustedes Pueden ver En el espacio De nuestro monitor Nos sale Una barra De texto Donde dice Dirigida por Y colocaremos El nombre De la persona Que dirigió La elaboración Del proyecto En este caso Le pondremos José Flores Muy bien Damos un Clic en play Y miremos Como va a ir quedando El cierre De nuestro proyecto De este modo Podemos ir llenando Cada uno De los créditos De nuestro Video Recuerden Que es importante Saber Quien lo hizo Donde lo vamos A ubicar Y finalmente Agradecer Todas las colaboraciones Que hemos recibido Para poder Elaborar Nuestro Video Nos va a quedar Un trabajo Que tiene Una presentación Inicial Con el título Que le hemos dado Y una presentación Final Con los créditos Que le vamos A colocar Quedaría Entonces Nuestro video Con un inicio Y un final De acuerdo A las características Del video Que estamos Desarrollando Estimados maestros Esto es lo que Le hemos querido Mostrar En el tutorial Del día De hoy Cómo ir agregando Texto Con estas tres opciones Título Descripción Y créditos Muchas gracias Por su atención Nos estaremos viendo En el próximo Video tutorial ¡Suscríbete!